Muchísimas gracias por estar acá, es un orgullo y un inmenso placer tenerte de invitada en nuestra universidad. La verdad que era una visita muy esperada por nosotros. Sos una de las figuras que siempre recordamos y que siempre consideramos como uno de los pilares de nuestra democracia. Venís peleándola hace mucho, mucho tiempo con conquistas muy resonantes, pero también con algunas derrotas. ¿Cómo ves estos años? ¿Cómo has visto, no digo estos últimos, cómo viste estos años de democracia desde el 83 hasta ahora? Y con muchos altos y bajos, porque cuando vino Alfonsín había muchas expectativas, aunque las madres teníamos nuestros reparos por algunas leyes que ya había propuesto y bueno, y pasó lo que ya sabemos. El menemismo tiró la política a la basura, la banalizó, hizo de la política cualquier cosa, hizo que los jóvenes que hacer política era una porquería que tenía que ver con las sodalijas, con el baile, con la corrupción. Después de la Rúa, que ya sabíamos lo que pasó en el 2001, y también fue muy degradante, muy terrible para todo el pueblo salir a buscar comida en los supermercados. Y que terminó tan simbólicamente pegándole a ustedes. No, y terminó con más de 50 o 60 muertos que nunca se sabrán cuántos mataron, además de la paliza a las madres. Y bueno, después, esa primavera de 12 años con Néstor y Cristina, que nos demostró que se podía, que se podían hacer cosas, que el pueblo tenía derechos, el pueblo aprendió cuáles eran sus derechos y nos mostraron una patria amada, querida, respetada. Porque cuando se respeta al ser humano, se respeta al hombre, a la mujer, al niño, a todos los ancianos, se respeta la patria. No podés respetar a la patria y dejar a la gente tirada en el piso, no hay respeto, eso no es verdad, eso no es cierto. Respeto a la patria es cuando se respeta a las personas, que somos la patria. Que somos la patria, sí. Ebe, vos viste, bueno, ni hablemos de estos últimos seis meses, digo, todos sabemos lo que estamos sufriendo para sobrellevarlos, pero ustedes, como vos decías, hubo momentos muy oscuros en la historia nuestra, más allá de la dictadura, más allá de, hubo muchas claudicaciones en gobiernos democráticos que tuvimos que soportar. Y ustedes, ya no como organización, sino como madres, perdieron lo más preciado, de la manera más terrible, además. Y sin embargo, jamás, aún en esas derrotas simbólicas, en esos momentos más oscuros, jamás tomaron venganza, jamás hicieron eso que algunos llaman justicia por mano propia, que no es justicia tampoco. Porque nosotros lo que nos planteamos siempre, que nos parecía lo más justo, es no parecernos a ellos. Entonces, ni queríamos la tortura para ellos, ni queríamos la muerte para ellos, sino diferenciarnos bien. No queríamos paredón. ¿Vos creés que esa actitud que ustedes tomaron, no creés que eso fue uno de los asientos más poderosos de esta democracia, que es la más larga que estamos...? ¿Alguna vez analizaste desde ese lugar las cosas? Porque las madres siempre nos planteamos la lucha por la vida. Nosotros valorizamos muchísimo la vida, por eso no quisimos cobrar la reparación económica. Porque la reparación económica es vender la vida. Te pagan por la vida. ¿Y cómo le decís a un joven que la vida de él vale eso? Vale dólares, unos cuantos dólares. No vale eso, claro. No, la vida vale vida y la vida de otros, que es lo que hicieron nuestros hijos. Poner su vida al servicio de la patria y entregarla para los compañeros, para salvar a un compañero, para lo que sea. Y ese valor que ellos le dieron a la vida, nosotros lo tenemos que seguir manteniendo. El valor de la vida tiene que ver con... Porque el capitalismo es muy astuto. Primero te paga, para que hagas cosas individuales. Después te quiere dar un muerto por decreto, sin que te digan qué pasó, cómo fue ni nada. Después es un homenaje, qué sé yo, una baldosa en el piso, cualquier cosa. Y después te roban en la casa y viene a ver la prensa, enseguida te preguntan. ¿Qué le robaron? ¿La heladera? ¿Y qué le falta? También le falta un hijo. Entonces tu hijo es como la heladera, como los zapatos. Y entonces otra vez la vida no vale nada. Parece que todo es lo mismo, claro. No, no, a mí lo único que me robaron de mi casa son mis hijos. Dos veces me vaciaron la casa, pero a mí no se me ocurrió denunciar que me habían llevado las cosas que me llevaron. Porque lo único que me llevaron de mi casa, que no tiene vuelta, son mis hijos. Pero el capitalismo hace eso. No es que te roban porque ellos quieren robarte para llevarse las cosas, no. Es para que la gente vea y dice, ¿viste, pobre mujer? Le llevaron el ropero, la heladera, el televisor y el hijo. En aquella época hacían eso. Y la gente no se daba cuenta. Yo decía, madres, no digan. No digan que les llevaron las cosas. No, mi hijo, es lo único que nos falta. Nos falta en la vida, no en la casa. Vos muchas veces te enojaste. Yo creo que con muy justa razón, con algunos políticos, con actores sociales. Y con algunos, diste un poco de marcha atrás. Dijiste, con este me equivoqué. Bueno, yo creo que me equivoqué con Néstor. Por eso le fui a pedir disculpas. A decirle que me había equivocado, porque yo decía que Dualde me leñera en la misma mierda. Y después me di cuenta que no. Suavemente se lo decías. No, yo le dije la verdad. Así como lo decía antes, se lo tuve que decir a él en la cara. ¿Qué iba a hacer? Y ahora cuando estuve con el papá Francisco, le dije lo mismo. Yo creo que me equivoqué en algunas cosas, se lo quiero decir. No, dice, está bien. No, no, permítame que se lo diga. Porque si no, no voy a poder hablar. Yo reconozco mis errores. En algunas cosas me equivoqué, en algunas. Y él me dijo, dejémoslo ahí. Todos nos equivocamos. ¿Cómo fue esa reunión con Francisco? No, fue una maravilla. Dos horas y siete minutos casi. Conversando a solas, tranquilos, escuchándome. Yo no le fui a hablar de las madres, yo le fui a contar lo que le pasaba a la patria. Y el temor de mucha gente con la que había hablado de la violencia, a la que ellos nos están obligando. Porque nos están obligando a que también seamos violentos, ¿no? Ellos nos violentan, nos echan del trabajo, te pegan, van a los barrios, hacen desastres. Mienten todo el tiempo, que también es una manera de violentarte. Y sotean los cingos, los provocan. A nosotros nos están haciendo de todo. Nos llaman por teléfono, nos amenazan de muerte, nos dicen que nos van a poner una bomba. De todo. Continuamente. Y tienen mi teléfono totalmente tomado porque hay gente que yo llamo para mi casa para que me atiendan a los pies o lo que sea. La llama y le dice, de parte de la señora Bonafini, no vaya que está en Olivos. Claro, la señora que me va a dar los pies sabe que a Olivos con Macri no voy a ir. Entonces me llamó, me dice, ¿usted me llamó? No. Y van al supermercado y dicen, no, le lleven la mercadería que la señora no la va a pasar a buscar. Saben todo lo que hago. Continuamente. Todo, 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 todo. Y bueno, además de llamarme y decirnos que nos van a matar, que nos van a poner una bomba. Ahora vinieron a la municipalidad, que nos van a sacar el cartel de la universidad, que están mal, que esto no es legal, poner ese cartel ahí. Y todo así, todo el día, todo el día, todo. Y vienen con papeles y le vamos a cerrar el bar. ¿Qué va a cerrar el bar? Me lo cierro, mañana lo abro. ¿Quiénes son? ¿Va a cerrar el bar? Pero bueno, es un hostigamiento, ¿no? Continuo. Continuo, continuo, continuo. Y como no querían que viajara, me llamaban por teléfono. Pero vos fíjate que me llamaron. ¿No querías que viajaras a Roma? Claro, con el nombre de una familia del dique que yo hace 30 años que no veía. Dicen, el nombre de esas somos, ¿sabés quién somos? Los taladrí, ¿te acordás del dique? Sí, le digo, bueno, no vayas, nosotros pensamos que te puede pasar algo, te podés morir, mejor que te quede, te necesitamos. Y así, de un lado y del otro y todo. Antes de ir, todo. Me pasó de todo. De todo, de todo. Pero fue igual. Y te fue bien. Y te fue bien. Bueno, espero que, vamos a ver si me fue bien, si el Papa viene, como necesitamos que venga, ¿no? ¿Va a venir Francisco? Y yo le dije, mire, usted paró un bombardeo de la OTAN. Nosotros nos estamos bombardeando, pero es un poco más liviano. Así que va a ser más fácil. También este gobierno provoca muchísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Parece que tiene dos cosas. Una es la provocación continua y otra es soltarle la mano a la policía para que haga lo que quiera. Y nos está hostigando. Por eso te digo, la violencia viene de ahí. Y ellos están esperando que nosotros respondamos como ellos. Ustedes tiran tiro, quieren que nosotros tiramos tiro. Te cagan a patadas, quieren que vos hagas lo mismo. Nosotros tenemos que tratar de hablar mucho con los pibes, porque los pibes reaccionan a veces con razón. Pero tenemos que pararlo eso, porque los muertos nos ponemos siempre nosotros. La sangre la ponemos siempre nosotros, los pueblos, siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre lo repetimos, intentamos repetir eso. Y dar el ejemplo de ustedes es uno de los ejemplos que siempre damos, porque se puede luchar y se puede conquistar cosas. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y hay que hacer todos los días algo. Eso lo aprendí de mis hijos, la solidaridad. Y hacer todos los días algo para que no te canses, para que no se abandone. Yo siempre les digo a las madres, tenemos que hacer como si tuviéramos los hijos en la casa. ¿No los tenemos? Bueno, hagamos. Si están ahí, no tenemos que lavar la camisa, hacerle la comida. Bueno, hagamos todos los días algo como si no estuviéramos acá. ¿Y qué te acordás de tus hijos? ¿Qué es lo que más te acordás de ellos? Y su lucha, su... Siempre me quiero acordar los mejores momentos, por lógica, ¿no? No los momentos cuando pasaron a la clandestinidad. Y esos que fueron momentos muy duros, muy terribles. Pero la lucha, la enseñanza permanente de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que les falta aprender a los pibes ahora? El tema de la solidaridad. Porque claro, como vivimos también 12 años, no hubo necesidad. Y yo siempre le cuento, cuando hablé con el papá Francisco, le conté que vino un día mi hijo corriendo y me dice, mamá, mira, hay que cambiar una piba de casa y hay que armarle la casa. Y dice, dámelo, ¿a qué podés darme? Y yo digo, bueno, no, no, en el fondo, en el galpón tengo toda la ropa arreglada, planchada y todo. Digo, llevarte lo que quieras. Y yo, ah, no, mamá, eso es en los ricos. ¿Vos me querés dar lo que sobra? No. Vos me tenés que dar algo de lo que te duela. Lo mejor que tengas me tenés que dar. Esa es la solidaridad. Lo otro es la beneficencia. Y me sacó todo lo de la cama que tenía, la saba, la frazada, cubre de cama, todo y se llevó todo, hasta el colchón se llevó. Y yo me quedé sentada pensando, me dio una trompada en la cabeza, porque tienes razón. Uno da lo que le sobra y parece que le haces un montón. Y yo la lavaba, la ropa y la planchaba y la ponía prolijita, pero estaba en el galpón. Nunca más guardo nada en el galpón. No, por favor. Me duele un montón. Ebe, y para terminar, ¿qué mensaje le darías a los chicos jóvenes? ¿Qué te parece más importante en estos tiempos que de vuelta vuelven a ser oscuras? No es que amen la política, que la política no es corrupción, ni es plata, ni es... La política es lealtad, que es una palabra y una acción que se usa poco. Tiene que ser leal a lo que elige, a dónde quiere estar. La pasión por la política, el fanatismo, si querés, por hacer política, para defender el proyecto en el que uno se pone. Más allá del que elijas, pero no cambiarse de un lado para el otro según le convenga la circunstancia. Eso no es política. Y enseñar a los pibes que hay traidores, hay corruptos, hay ladrones, porque ese es el mundo que nos toca vivir. Como pasa en las familias y como pasa en cualquier lado, entre las mismas madres, hay de todo, hay buenas, malas, regulares. Yo digo, no nos sublimen a las madres, hay de todo, como en todos lados. Y creo que la política también, por desgracia y de todo, y a veces nos hieren de muerte, pero bueno, tenemos que aprender a resurgir con lo bueno de la política, ¿no? No estar todo el día hablando de lo malo que pasó con ese político, con ese corrupto, con ese ladrón, con ese... Porque si no es instalar lo que ellos quieren, porque el enemigo quiere instalar que hablemos de eso para que no hagas política, porque este gobierno es lo mismo que el de Menem, banaliza la política. Ellos por decreto tenemos que ser felices, porque ellos no saben cómo ser felices. Ellos no son felices como nosotros con un asado, con un locro, con una planta, con un gatito, con un perrito, con un nieto, con un hijo. Cuando le haces la ropita, cuando lo besás, lo abrazás, no saben lo que es esa felicidad. Ellos la desconocen, por eso quieren que seamos felices por decreto. ¿Vos coincidís con esa mirada, eso que dice Francisco, que este gobierno le hace acordar al del 55? Sí, me lo dijo, me lo dijo. Francisco me dijo. Por el odio de clase. El mismo odio, el mismo... Y a nosotros nos faltó también trabajar sobre la clase, ¿no? Porque cuando la gente tiene poco hay que trabajar con esas mismas personas para que amen su clase. Está bien que quieran ser mejores, que reconocan sus derechos, pero hay que amar la clase. Orgullosos de lo que son. Claro, no querer ir a Miami, porque si tú estás listo, ahí ya perdiste, estás en la lona. Porque entonces sí vas a votar a cualquiera. Porque tenés de todo, pero este te va a dar más, porque no vamos a votar a ese. No, así no. Y eso creo que nos faltó a nosotros, hablar de la clase, el orgullo de la clase. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar la charla aquí en la universidad. Muchas, muchas gracias.